bienvenidos a mi canal educativo bueno soy el doctor ricardo giustra he sido jefe de cirugía plástica del hospital pena soy profesor de la universidad de medicina y desde el año 94 me dedico al uso de tecnología láser ya sea para el rejuvenecimiento facial sobre todo periorbitario frontal donde yo no saco piel no doy puntos y soy reconocido internacionalmente por este tema y viajan pacientes de todo el mundo a operarse pero también me especializo en el uso de tecnología láser en una gran variedad de patologías cutáneas ginecológicas testiculares del órgano masculino y hoy vamos a ver una entidad que es qué es los nevos casi todo el mundo tiene nevos y pocos algunos les gustan los nevos que tienen y otros no se operan por las secuelas cicatrizales que van a tener porque la propuesta tanto del dermatólogo es la resección del nevo desde hay otra posibilidad terapéutica que ofrezco que es el uso de la tecnología láser para removerlos no dejar cicatriz ni siquiera dar puntos ni siquiera hacer anestesia inyectable porque la alta velocidad de impacto del láser vaporiza la lesión sin dañar y sin producir dolor los láseres que utilicen este paciente es el láser lotus y el láser helios de la paciente que había consultado varios centros si no se lo sacó por las cicatrices ahí vemos un nevo en la nariz otro en la región temporal y usé este láser este es el erbio después de dos sesiones ahora cuando le saqué la foto le hice otra otra sesión para completar esto la nariz y estos dos sesiones en el momento que le saqué esta fotografía después le hice una sesión más y con esto desaparece totalmente entonces pueden ver acá como se atenuó y acá casi como desapareció y después aparece completamente y este es el relato del paciente que nos cuenta cómo le fue bien la verdad que es súper súper bien en dos o tres sesiones y bueno me quedo así como tengo ahora y estoy re feliz fue doloroso no para nada